Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí nuevamente en este segundo video que les hemos preparado. Así que bienvenidos al taller de éxito de Charlingo o bien, según James Archer, cómo hacer fluido después de tus 50 años. En este segundo video, en esta serie gratuita, quiero hablarte de que si tú estás comenzando con el inglés o has estado luchando durante años, este es el lugar en el que tú necesitas estar, ese lugar para que finalmente puedas hablar inglés. En el proyecto, hemos estado ayudando a conectar hablantes de inglés y español para practicar entre ellos por más de cuatro años. James Archer, presidente y fundador, ha desarrollado un sencillo, pero realmente efectivo método que te ayudará a ti para que finalmente hables inglés, hablarlo de verdad y en un tiempo corto. Como te comenté en el video anterior, James Archer también es el autor de Beyond Words, el libro número uno de superventas en Amazon, en el cual habla todo sobre el proyecto Charlingo. Estoy compartiendo estas lecciones hoy porque la misión de Charlingo es conectar culturas a través del idioma. ¿Qué significa eso? Hablantes del español que desean conectarse con hablantes del inglés y aprender juntos, haciéndose amigos. Qué concepto, ¿verdad? Es realmente increíble y ¿sabes qué? Funciona. En este segundo video de este taller gratuito, quiero hablarte sobre cómo comenzar a hablar inglés para que tú puedas obtener un mejor trabajo o bien ser mejor en tu actor o viajar la obsesión personal de James Archer o incluso encontrar un nuevo amor si acaso eso es lo que estás buscando. Ahora, esto es muy importante. Si te perdiste el primer video de esta serie, deberías ir a verlo porque cubrí las dos partes más importantes sobre hablar con éxito un segundo idioma y te mostré por qué la práctica es la única cosa que las personas necesitan más para ser exitosos. Recuerda que la práctica es enormemente importante, es lo más importante. Nuevamente, si no has visto este video aún, ve a verlo. Hay un enlace en la parte superior de esta página para que lo puedas ver y luego puedes volver aquí en este segundo video. Así que no te preocupes, estaré aquí esperando. En este segundo video voy a hablarte específicamente de cuántas palabras necesitas para estar cómodo con el fin de alcanzar diferentes niveles y, por supuesto, cuánto tiempo puede tomarte alcanzar cierto nivel. También voy a explicarte lo que es la fluidez. Muchas personas se cuelgan con esta palabra cuando escuchan fluidez y realmente no es necesario. Fluidez o ser fluido es mucho más fácil de lo que nosotros creemos al principio y lo podemos ser de una manera fácil y rápida. Ahora, vamos a estar cubriendo mucho terreno hoy. Así que asegúrate de descargar archivo PDF sobre los niveles y la fluidez en esta página para que puedas seguir a lo largo de este documento y si lo deseas puedes tomar algunas notas que te pueden ser útiles. Ok, hay una razón por la que tú estás viendo este video ahora. O bien tienes un específico objetivo como tu trabajo, viajes, familia, a nivel social y hablar inglés es urgente para ti ahora mismo. También puede suceder que no es urgente para ti. Simplemente quieres hablar inglés o has querido hablar inglés y has estado intentando de todo por un largo tiempo y nada ha funcionado porque nunca ganaste confianza hablando. De cualquier manera y sea cuáles sean tus motivos, nunca ha habido un mejor momento para finalmente hablar inglés porque las necesidades y las oportunidades son grandes son grandes en este momento. Hablar inglés, como te dije, hace que tu vida cambie. En Cherlingo hemos estado ayudando por muchos años a personas a través de nuestro método. Miles de personas han usado este simple y efectivo método para finalmente practicar con un hablante nativo del inglés. Yo personalmente experimenté la transformación de hablar inglés y créeme, tú también puedes hacerlo. Cuando yo comencé, estaba luchando por aprender inglés. En algún momento de mi vida pensé que yo iba a morir sin lograr hacerlo porque era demasiado difícil y nada antes me había funcionado de una manera definitiva. Pero ahora yo estoy en un lugar diferente. Puedo hablar con fluidez y no tengo ningún problema para viajar, no tengo ninguna preocupación. Puedo tener una larga conversación con cualquier persona y para mi trabajo, Dios mío, ha sido maravilloso y súper positivo de todas las maneras posibles. Hablar inglés ha sido una de las más grandes bendiciones que han sucedido. ¿Y cómo comenzó esto? Simple. Todo comenzó cuando yo empecé a practicar con una persona, con un ser humano. Y no solo estudiar y practicar por mi cuenta, por supuesto que ayuda, pero la práctica, la práctica es importante. Y esto no solo ha sido cierto y real para mí, ha sido cierto para muchas personas. Déjame contarte brevemente un par de anécdotas. Lauren es una hablante nativa del inglés. Lauren hizo un grado de cuatro años de español. Ella podía escribir un gran ensayo, pero no tenía ninguna confianza para hablar el español. Luego está Claudia. Claudia es una hablante nativa del español que ha estado en Estados Unidos por muchísimos años. Esta es una mujer maravillosa que está haciendo un gran impacto en una organización no lucrativa, pero su lucha con el inglés la estaba frenando en este proceso. ¿Qué sucedió? Lauren y Claudia se conocieron en nuestro programa, en nuestras clases de Cherlingo, y han estado practicando juntas de manera gratis las veces que ellas quieren. Porque así un año, las avances que ellas han hecho juntas, en comprensión, con pronunciación, ha sido excelente, han sido excepcionales. Ambas se han llenado de una confianza increíble. Pero en este momento estoy hablando de un diferente tipo de nivel. Este nivel es correspondiente a un número específico de palabras. ¿Lo creas o no? Si quieres ser excelente en tu trabajo, puedes hacer eso entre 250 y 500 palabras o frases útiles. Increíble, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que eres un maestro de escuela. Si conoces todas las frases comunes como raise your hand, Johnny is doing well in class, please be quiet. Puedes ser un gran profesor. Puedes conectarte, comunicarte con tus estudiantes. Si eres una enfermera, oficial de policía, si trabajas en construcción o lo que seas, si tú te enfocas en las siguientes 250 palabras y frases que tú usas en tu vida diaria, verás unos cambios. Entonces tal vez te estés preguntando, ¿cuánto tiempo me llevará a hacer esto? No es un tiempo largo. Si aprendes, por ejemplo, solo días, cosas al día. Puedes hacer esto en un mes. ¿Cuántos minutos son necesarios al día? Tampoco son muchos. Mucha gente puede hacer esto fácilmente, simplemente con 15 o 30 minutos de estudio enfocado y luego usar archivos de audio o video para escuchar y practicar las palabras o frases varias veces a lo largo del día. Y ¿sabes qué? Resulta que 250 palabras es también sobre el número de palabras o frases que tú necesitas para viajar. La verdad es que hay toneladas de sitios web y videos en YouTube. Con que tú vayas a Google y escribas simplemente Spanish Travel Vocabulary. Es todo gratis. Siempre asegúrate de tomar un tiempo para practicar con tu compañero. Tú quieres sumergirte en el idioma. Tú quieres tener confianza. ¿Viste el video número uno? Estoy segura que sí. Entonces imagínate cómo tú te puedes sentir cuando seas excelente en tu trabajo y en tu vida con el inglés. Imagina por unos minutos cómo te sentirás cuando viajes y puedas comer tranquilamente, ver lugares de interés, tomar un taxi, encontrar el camino de regreso a tu hotel. No importa lo que sea. Verás que es increíble poder hablar inglés. Pues muy bien. Después de lo referente al trabajo y a los viajes, el siguiente nivel será la conversación. La conversación, por ejemplo, en una cena promedio solamente tienes que usar alrededor de 1500 palabras diferentes. ¿Quieres saber algunos ejemplos? Muy bien. How are the kids? How's your job? How about those broncos? ¿Ves la secuencia? ¿Ves la idea? A razón de 10 palabras por día. Eso te tomaría 150 días. Ahora bien, imagina cómo te sentirás cuando dentro de seis meses tú puedas tener una conversación real en inglés. Te impresiona, ¿verdad? Por supuesto que es impresionante. A continuación, en el gráfico que verás en tu PDF, verás confort. Ahí es donde estás cómodo teniendo una larga conversación. Es decir, dos o tres horas sobre casi cualquier cosa. Con 5000 palabras lo harás excelente. Lo harás muy bien. En uno o dos años, por supuesto. Podrás avanzar luego si haces más tiempo por día. Es el haz algo todos los días lo más importante. Es parte de esas cuestiones que tú necesitas entender. Recuerda, no puedes hablar un nuevo idioma si solo aprendes algo, una cosita por semana. Muy bien. El último nivel es del hablante nativo. ¿Cuántas palabras te toma esto? Bueno, un abogado que estudia las palabras todos los días puede tener, por ejemplo, un vocabulario de 20 o 30 mil palabras. Lo mismo que un profesor académico que lee todo el tiempo. Pero entonces, hay personas que nunca han tenido el interés ni tampoco han tenido la oportunidad de aprender todas esas palabras. Entonces, usemos tu propia cara como ejemplo. En el nivel de comodidad, lo harás conocer todas las palabras comunes como la nariz, los ojos, orejas, dientes. Pero puede suceder que tú no sepas los detalles como cejas, pestañas, arrugas o líneas de expresión. Pero un hablante nativo sabe todas esas pequeñas palabras. Por supuesto que esto tiene sentido. Dime si me equivoco. Lo importante es que debes saber que necesitas aprender todas esas pequeñas palabras para tener una experiencia realmente maravillosa con el inglés. Ahora veamos el siguiente gráfico en tu archivo PDF sobre lo que es la línea de competencia. Como te dije antes, en ShareLingo hemos dividido los niveles de aprendizaje en cuatro simple etapas. Principiante, básico, intermedio y avanzado. ¿Qué significa cada uno de estas? Uno, principiante significa que tú recién estás comenzando. Vas a trabajar a tu manera, a tiempo, hasta que puedas hablar suficientes palabras para una necesidad particular como tu trabajo o viajar. El enfoque básico de este nivel son los tiempos presentes en el inglés. Lo que te lleva a una conversación sencilla como How are you today? I am fine. What's your name? My name is Anna Ugarte. ¿Lo entiendes? Por supuesto que sí. Ahora, el nivel intermedio. Bueno, el nivel intermedio definitivamente te lleva a aguas más profundas. ¿Cómo es el tiempo pasado? Para tener una connotación cómoda o una connotación cómoda con los tiburones, por así decirlo. Por ejemplo, how was your weekend? How was it growing? Y finalmente, avanzado. Este es donde tú comienzas a ser capaz de escribir realmente tus sentimientos y emociones. Y aprendes todas esas pequeñas palabras. Hablaste con personas antes. Así que eventualmente sabrás cuántas palabras necesitas como un hablante nativo. Muy bien. Ahora, en tu archivo PDF, por favor, mira sobre la línea de competencia nuevamente. Verás que en estos cuatro niveles, trabajo, conversación, comodidad y hablante nativo. Si lo prefieres, principiante, básico, intermedio o avanzado. ¿Qué te hace pensar cuando alguien te dice que ellos son fluidos o que ellos hablan con fluidez? La mayoría de las personas van a relacionar fluido o fluidez con un hablante nativo o avanzado. Pero eso no es para nada cierto. Déjame darte una nueva definición de lo que es ser fluido. Fluido es la capacidad que tú vas a obtener de comprender o hablar sin traducir en tu cabeza. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres expresar una idea, si tú intentas decir algo, lo que sea, simplemente te va a salir de manera natural. No tienes que prepararte la palabra o la frase en tu cabeza primero. ¿Adivina qué? Con algunas palabras tú probablemente ya puedes hacer eso sin necesidad antes de hablar. Y a medida que aprendes más y más palabras, podrás hablar sin tener que traducir en tu cabeza. Entonces, ahí, en ese mismo instante, es donde tú te conviertes en fluido. Cada vez te vuelves más fluido hablando el inglés. Déjame darte un ejemplo corto. Por ejemplo, si tú conoces la frase, good morning, good night, nice to meet you, etc. Ok, si tú te las aprendes, si tú conoces esas palabras, tú puedes empezar con esto. Tú puedes entrar a un sitio o ver a una persona y decirle, hi, good morning. Aparece natural, simplemente te sale. ¿Por qué? Porque tú conoces cada palabra o al menos conoces la frase, lo que significa. Y entonces, eso te ayuda, uno, a tener confianza. Y número dos, a ganar fluidez. Ahora piensa en esto. Si ser fluido es el equivalente a un número de palabras, ¿cómo podrías tú convertirte en más y más fluido cada vez? Pues fácil, simplemente aprendiendo más y más palabras cada día. Esto es enorme lo que te estoy diciendo. Puedes hacerlo. La fluidez no es un nivel, es un proceso. Un proceso como correr un maratón. Al principio, tú comienzas corriendo alrededor de una manzana hasta que por fin puedes o estás preparado físicamente para correr el maratón. La idea es que tú no tienes que aprender grandes cantidades de palabras antes de que puedas comenzar a ser realmente feliz hablando inglés. No tienes que esperar a aprender muchísimo para empezar con la fluidez en el idioma. Muy bien. Déjame darte otro pequeño ejemplo, una micro lección para reforzar lo que te estoy diciendo y lo que te dije en el último video. Por ejemplo, screen significa pantalla de computadora o monitor. Es increíble que por alguna razón esa palabra fue difícil para James Archer. Simplemente no podía recordarlo. No podía pronunciarlo. Siempre que intentaba decir pantalla. Sonaba a cualquier cosa menos a pantalla. Pero la semana pasada él estaba practicando con David. David es del Nicaragua. Y adivina qué sucedió. David corrigió a James alrededor de cuatro veces. Cuando él decía todo menos pantalla y luego boom, hizo clic. Entendió. Ahora, pantalla, esa pronunciación, esa palabrita que parece tonta, es parte de su permanente y fluido vocabulario. Pero bien, no te quiero ni contar los errores. No son errores. Fueron o han sido horrores de pronunciación que yo he tenido y que James Archer muy amablemente me ha corregido hasta que se han convertido en parte de mi correcta pronunciación, ayudándome de este modo a ser cada vez más fluida. Pero bien, ya llevamos un buen tiempo, ¿verdad? Seguro que estás cansado. Déjame terminar que ya nos falta muy poco. Quiero decirte que desde mi propia experiencia personal y de lo que muchas otras personas me han dicho también, el periodo entre conversación y comodidad es cuando sucede algo increíble y créeme, sucede. Tienes tu primer sueño en inglés. Te parecerá divertido. Pero créeme, esto realmente pasa. Yo he tenido muchísimos sueños en inglés. Quiero decir, he tenido muchos sueños donde estoy hablando inglés. Por alguna razón, este sueño sucede y pasa que estás hablando inglés y cuando te despiertas te queda como ¡guau! Así que estaba hablando o soñando en inglés. Y de verdad, esos días empiezan a ser maravillosos. No te rías. Entonces, prepárate para eso porque yo te aseguro que va a suceder. Pues muy bien. Este es el final de esta lección. Así que por favor, para terminar, simplemente déjame resumir todo. Mucha gente me pregunta, ¿cuánto tiempo tomo hacer fluido? ¿Y cuánto? Ahora tú sabes que puedes lograr grandes resultados con tan solo 15 minutos al día. 15 minutos diarios. ¿Qué hay sobre el dinero? ¿El costo que te puede llevar a aprender? Puedes aprender todo lo que puedas o tú quieras saber sobre el inglés por tu propia cuenta de manera gratis. Entonces, recuerda que los recursos son abundantes porque hablar inglés es súper genial ahora. Y hay canales, videos, publicaciones en todas partes. Quiero decir, incluso los respaldos de las cajas de cereales a menudo tienen la descripción en inglés. Así que no tienes que tomarte mucho tiempo ni tampoco tienes que invertir muchísimo dinero. Y hoy recuerda que la práctica es crítica, pero también puedes encontrar un compañero de práctica gratis. Entonces, ¿sí? Muy bien. En este video hoy cubrimos una gran cantidad de terreno. Así que respira. Mejor dicho, respiremos. No necesitas hacerlo todo hoy. No necesitas saber diez mil palabras. No, 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 no. No necesitas tantas palabras para hablar inglés fluido. Este video se trata sobre el establecimiento de tus objetivos iniciales y sobre todo los finales. Y cómo es posible lograr estos objetivos mediante la combinación entre lo que es el estudio y la práctica. Entonces, en la última página del archivo PDF hay dos preguntas simples. Número uno. ¿Cuál es tu primer o próximo objetivo? Subobjetivo número dos. ¿Cuándo? ¿Para cuánto tiempo? Entonces, si quieres, yo te recomiendo que escribas para ti mismo exactamente por qué quieres hablar inglés. ¿Es por trabajo? ¿Por viaje? ¿Por tus hijos? Por lo que sea. No importa. Escríbelo para que tú recuerdes cuáles son tus objetivos. Y como siempre, y para finalizar con este video, una vez más, siéntete cómodo de contarnos sobre ti. Queremos saber de ti en verdad. Queremos saber qué acción vas a tomar para empezar. ¿Cuáles serán tus metas? Dínoslo en los comentarios a continuación. Muchísimas personas hacen el proceso por mucho más tiempo y de formas más difíciles y más costosas de lo que realmente es y de verdad no es necesario. Como siempre, si tú crees, si has encontrado valor en este mensaje que estamos compartiendo con ustedes, nos gustaría que tú hagas lo mismo por nosotros. Comparte este video para las personas que tienen interés en aprender y que desean hacer este viaje. Es más bonito, es más fácil si tienes personas, si tienes a tus familiares, a tus amigos o hay muchas otras personas que quieren hacer este viaje contigo. Y ya para irme, para terminar con este video, quiero contarte sobre el próximo video que te estaremos entregando, el tercer video de este entrenamiento. Es el de la salsa secreta de James Archer, que creemos que te va a encantar, creemos que te va a gustar. De hecho, creo que va a ser tu favorito, porque en esta serie te queremos encaminar hasta el punto en que tú sepas cómo lograr ese resultado deseado. En el próximo video, también vas a poder descargar la carta de presentación Practica conmigo, totalmente bilingüe, la cual podrás entregarle a un hablante nativo de inglés para ayudarlo a encontrar un compañero de práctica. sin tener que decir ninguna palabra. Es genial, ¿no? Yo creo que sí. Como siempre, no olvides desplazarte en el área de comentarios, cuéntanos sobre ti, déjanos tus opiniones o tus preguntas y te veré en el siguiente video. Muy bien, amigos, soy Ana Hogarte. Fue un placer, fue un gusto enorme estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias a ustedes por estar ahí viendo este video, tomando tus notas, aprendiendo un poquito más. Y espero verlos muy pronto en el siguiente video. Muchas gracias.